¡Largaron el premio La Leocadia! Salen muy juntos los competidores. Trata de hacer la garantía por el centro de la pista. El 9 tira dos cuerpos de ventaja sobre el número 5. La tercera ubicación viene corriendo por dentro el 2. Más atrás el 7, el 3, el 1. Este viene presa yendo el 8. Dos cuerpos vienen ganando a terreno el número 6. Más atrás el 4 los competidores van en busca de llave. La señal indicatoria de los 1.600 metros. No hay variantes como puntero. El 9 enseña el camino. Cuatro cuerpos de ventaja sobre el número 2. En la tercera ubicación se arrima abierto el 7. El cuarto, el 5. A varios cuerpos vienen corriendo por el centro de la pista. El 3, más atrás el 8 y por dentro el 1. A dos largos vienen ganando a terreno el 4. Los competidores van en busca de llave. La señal indicatoria de los 1.200 metros. No hay variantes, el 9 enseña el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 7. Se arrima el tercero abierto el 5. En la cuarta ubicación la ubicación. Por dentro el 2. Más atrás el 3, el 1. Este viene presa yendo el 8. Desde el fondo viene corriendo el 4. Enfrentan la señal indicatoria de los 1.000 metros. No hay variantes, el 9 en la vanguardia. Vuelve a estirar 4 cuerpos de ventaja sobre el 7. Tercero el 5, cuarto el 2. En la quinta ubicación el niño viene corriendo por dentro el 1. Más atrás el 3, el 8. Este viene presa yendo el 4. A dos largos vienen cerrando la marcha por dentro el 6. En mitad de codo no hay variantes. El 9 en la vanguardia. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 7. Gana Terreno el 5. Más atrás en la cuarta ubicación el 2. Desde el fondo gana Terreno el 8. Por dentro el 1 enfrentan la señal de los 600. Hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en este asistente como puntero. El 9 tira 4 cuerpos de ventaja sobre el 7. Más atrás viene corriendo el 2. En larga carga el 1. Descuentan los últimos 400 metros para el disco como puntero. El 1. Varios cuerpos de ventaja sobre el 7. Y el 1. Más atrás el 2 y el 6. Descuentan los últimos 250 metros para el disco como puntero. El 9 tira 5 cuerpos de ventaja sobre el 1. A varios cuerpos viene atropellando el 6 por dentro el 7. Último 150 metros para el disco. El 9 enseña el camino. Ahora 3 cuerpos de ventaja sobre el 1. Que descuenta abierto. Descuentan los últimos 50 metros para el disco. Se impone el 9. Cuerpo de ventaja sobre el número 1. Tercero varios cuerpos al 6. Y cruzaron el disco.